MIR Consultores dio a conocer los resultados de la encuesta nicaragüense Perspectiva del Entorno Internacional. La encuesta revela que el 86% de los nicaragüenses aprueban el establecimiento de las relaciones con la República Popular China. El año pasado estableció relaciones diplomáticas, económicas, comerciales de cooperación con la República Popular de China. El 86% de los nicaragüenses entrevistados se aprueba o se manifiesta de acuerdo con esta decisión. Hay un 10.4% que no está de acuerdo con esa decisión. Al 91.7% de los entrevistados, este establecimiento de relaciones comerciales, políticas, diplomáticas y de cooperación con China les genera esperanza para el futuro del país. Y de igual manera, el 80.1% aprueba la decisión del gobierno de Nicaragua de firmar un acuerdo con China en el marco del proyecto de la ruta de la seda que se firmó recientemente. Dicha encuesta también revela la percepción de los nicaragüenses conforme a la seguridad en los países de Centroamérica, donde Nicaragua es uno de los más seguros de la región. En Guatemala, El Salvador, Honduras es percibido por los nicaragüenses como países inseguros. 87.8% en Guatemala, 82.3% en El Salvador y 84.7% en Honduras. Por el contrario, Panamá, Costa Rica y Nicaragua son percibidos como países seguros. 61.1% en Panamá, 65.6% en Costa Rica y 86.7% en Nicaragua. Los principales problemas que desde la perspectiva de los nicaragüenses entrevistados tienen, o sea, que tienen los países centroamericanos, si vamos a lo que se denomina el Triángulo del Norte, el 92.4% expresa que los problemas de esos tres países son sociales y de inseguridad ciudadana, particularmente pandillas, narcotráfico, delincuencia, trata de personas, inseguridad ciudadana, violencia y migración. El 5.6% piensa que son problemas económicos. Esta es la perspectiva de los nicaragüenses entrevistados. El 1.5% expresa que son problemas políticos. En el caso de los países del sur, Costa Rica y Panamá, el 67.3% expresa que son problemas de pandillas, narcotráfico, delincuencia. La encuesta se realizó del 25 de julio al 22 de agosto en 62 municipios. Noticias 12, Darlen Tellez.